Un matrimonio italiano Es la voz de un español Que le daba mi mandato Que a su vida le pegó Y yo cuando jueguis, vuelve, vuelve, vuelve No me gusta por su amor Y aún se escucha en la verdad No te pegue a mi negra 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 Gracias por ver el video.